Ya me urge la campaña en medios, que aprovecho para hacer un atento recordatorio a comunicación social de presidencia, que son extraordinarios, que tienen imaginación, talento, trabajan, pero no está de más recordarles que hace falta ya desatar la campaña, ya que no estén pasando nada más las escenas de casas residenciales, hombres, mujeres guapos, bien vestidos, ropa de marca, carros últimos modelos, ese estilo de vida que se promovió durante mucho tiempo. Quiero lo otro, la otra realidad de cómo con dos pastillas o dos veces que, toman, ingieren esas pastillas o inhalan esas drogas, ya se vuelven esclavos, adictos y en un año fallecen. Eso quiero, esa otra realidad.